El 26 de abril se realizó en la Sala del Consejo Superior una exposición a cargo de Alison Dropa, investigador de la Universidad Estadual de Campinas. La charla, cuyo título fue Tercerización Laboral en Brasil y Argentina, un abordaje comparativo de las decisiones judiciales. Estuvo organizada por el Programa de Estudios del Trabajo y el Instituto de Ciencias Sociales y Administración. El doctor Dropa, profesor de la Universidad de Campinas, presentó una solicitud de beca para estudiar en la Argentina durante seis meses con una beca de FAPES, que es la institución que lo financia para venir a la Argentina, como profesor invitado de la Universidad de Arturo Jauretche. Digamos que pesó en esa selección los antecedentes del doctor Dropa, sus antecedentes en el tema y también la institución que sirvió de marco de referencia para asegurar su estancia en la Argentina en el marco de un equipo de investigación que nosotros dirigimos aquí en la Universidad Jauretche, en el Programa de Estudios del Trabajo y Análisis Críticos de la Flexibilización Laboral. Son equipos que nosotros, yo misma coordino, coordina también Mariano del Buloni y el profesor Dropa estudia con nosotros y trabaja con nosotros los aspectos comparativos de la tercerización laboral en Argentina y Brasil. Por lo tanto, para la Universidad es empezar a presentarse en instancias regionales, a becas regionales para asegurar la movilidad con beca de profesores de la región. Entonces, un paso más, como tantos otros que da la UNAJ, para la regionalización o internacionalización de nuestra Universidad. Es un logro más. Nosotros empezamos a un convenio con la Universidad de la UNAJ para la ejecución de mi pesquisa, mi pesquisa es una pesquisa que busca investigar las decisiones de la Justicia del Trabajo brasileña y la Justicia del Trabajo argentina sobre el fenómeno de la tercerización. Mi idea es pegar la historia de los últimos años de cómo el Poder Judiciario del Trabajo viene julgando casos envolviendo el tema de la tercerización en amplos sectores de la economía brasileña y de la economía argentina también. El 20 de abril en el Auditorio de la Universidad se llevó a cabo una nueva jornada del ciclo de música en la UNAJ. De esta presentación participaron el dúo de música folclórica compuesto por Martín Banegas y Darío Lator y el grupo de tango contemporáneo Umbrales Quinteto. Este evento, gratuito y abierto a la comunidad, fue organizado por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio. Gracias por el espacio, gracias por recibirnos. Para nosotros un orgullo, un honor estar en una universidad pública como es la Universidad Nacional Arturo Jauretche, que es de nuestro distrito y que gracias a Dios está para que todos puedan estar acá. Y contentos con el compañero hace ya dos años que hemos armado un dúo, un dúo instrumental, un dúo que tiene que ver más con la búsqueda de una identidad, con el folclore de todas las regiones, sobre todo el norte, del litoral, y nada, tranquilos y esperando, ansiosos y con muchas ganas de tocar, de tocar, que es lo lindo, ¿no? Es todo un logro para mí porque más que nada que con la orquesta, como vos decís, tocamos siempre acá en el hall, está buenísimo, pero como siempre nos quedamos con la pica de saber cómo suena el auditorio. Y bueno, con el grupo, el escenario me parece que nos viene un poco más cómodos que a la orquesta, así que veníamos hace rato pensando en esto y nada, esperemos que sea una linda fecha. Sí, estamos tocando el disco que editamos a fines del año pasado, que se llama Tangible, que es un disco de todas las composiciones originales, que llevó mucho esfuerzo poder editarlo, poder realizarlo. Estamos contentos con el material y la verdad que contentos de tocar en este auditorio, que yo no lo conocía, no lo conocía, está buenísimo, buenísima la acústica que tiene, estuvimos probando sonido recién, la verdad que muy contentos, muy contentos. El viernes 27 de abril se realizó una nueva transmisión del programa LQ con la Sopa desde el auditorio de nuestra universidad. En esta ocasión, contamos con la actuación en vivo de la banda La Ponderosa. Es la primera vez que tocamos acá en el auditorio del UNAJ, la verdad una muy buena experiencia, sonó muy bien, buena predisposición de la gente que labura acá, la pasamos muy a gusto, muy contentos de haber participado en esta edición. Bueno, nosotros somos una banda que hace ya 19 años que está girando por toda la provincia de Buenos Aires, por el interior del país, grabamos cuatro discos, perdón, tres discos, y estamos en víspera del cuarto ahora, en junio empezamos a grabar, y bueno, estamos muy esperanzados con lo que se viene en la banda, muchas fechas por suerte este año, y bueno, tratando de llevar nuestra música a la mayor cantidad de audiencia posible. Bueno, la experiencia con el Keko fue muy buena porque que haya un espacio en una institución pública nacional para promover todo lo que son las bandas y todo lo que es la cultura en general, me parece que está muy bueno, es para resaltar y para, bueno, nada, para promocionar y propagar, ojalá, otras entidades, otras instituciones nacionales, públicas, para que la cultura crezca, la hacemos entre todos y que crezca todos los días un poquito más. ¡Gracias!